El fútbol es maravilloso, pero también hay personas que hacen ver, a los que no pueden ver, las maravillas del fútbol. Vean esta nota. En la gira que adelanta por el país, César Daza estuvo en el Pascual Guerrero, narrando el partido para dos hinchas invidentes de América. Tenemos aproximadamente 12 mil sordos ciegos a nivel nacional y cualquier cantidad de ciegos en todo el país, mucho más que sordos ciegos. Entonces ellos tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de un partido de fútbol y a eso venimos, a hacer inclusión cultural, a demostrarles que ellos pueden disfrutar de un partido de fútbol sobre una tabla. César Daza aprovechó la noche inspirada de América y narró uno de los goles a la aficionada invidente. Luciendo la camiseta de Santa Fe, comparte un mensaje para el fútbol en paz. A veces somos más sordos y más ciegos que los que realmente tienen una limitación, porque a veces no somos tolerantes con personas que tienen gustos diferentes, que sean de la América. Soy hincha de Santa Fe, soy de Bogotá y estoy en Cali prestando mi mejor servicio a hinchas de la América de Cali. César Daza, el narrador de los invidentes, continuará visitando los estadios del país para llevar las emociones del fútbol. Música 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 Música